Guadalajara que gana, que si bien es cierto, terminó pidiendo la hora. Distracciones. Por distracciones, porque le cuesta mucho trabajo cerrar los partidos. Pero esta creo que es una muy buena noticia para el Guadalajara y para el propio Javier Hernández. Muchos dicen que fuera el lugar, para mí está bien habilitado. Para mí está bien habilitado y hace un buen gol, al estilo de él, desmarcándose bien. El que jugó muy bien fue Eric Gutiérrez, hizo un excelente gol de cabeza. Y el otro lo hizo el mejor del partido, el varado. Sí, el mejor del partido y el mejor para mí del Guadalajara en lo que va del torneo. Sí, por mucho. Por mucho. Donde juegue, lo ponen por un costado, lo hace bien, lo ponen por dentro, lo hace bien. Es un futbolista que está rindiendo de manera impecable y que para mí tendría que ser titular en selección. Rinde mucho y estoy de acuerdo contigo. Ahí Alamoso se equivoca, no despeja, le cae el segundo gol para ventaja de Chivas. Un partido que pudo terminar 4-0, termina 3-2. Pero bueno, la victoria es importante y ganar es importante y que el Chicharito haya hecho gol. Sí, esos últimos minutos de los partidos. 4.999 minutos llevas a Chicharito y me da el gol en México. Por eso digo que es una muy buena noticia, porque se sacudirá esa presión Javier. 5.000 minutos. Se sacudirá esa presión Javier y jugará mucho más liberado los próximos partidos. Le cuesta mucho trabajo la parte final de los partidos a Fernando Gago y al Guadalajara. Sí, le cuesta, le cuesta. Pero bueno, un chico como Javier, ya no tan chico, pero la gente dice, bueno, 5.000 goles. Pero no lo vimos. Bueno, 5.000 goles. 5.000 minutos. 5.000 minutos. 5.000 minutos. 5.000 minutos con goles de selección, goles del Manchester, goles del Real Madrid, goles del Bayern Leverkusen, goles de Sevilla, goles de todos los equipos en los que jugó. En las grandes ligas, en las grandes ligas. Ahora, José Ramón, ¿el gol del Chicharito eclipsó su funcionamiento? No, creo que está cada vez mejor. Va mejorando el Chicharito, ¿no? Sí, y es cuestión de tiempo, ¿no? Es un tipo que se desmarca muy bien. Y es cuestión de tiempo y es cuestión de que vaya retomando el ritmo de competencia. No es fácil, estuvo mucho tiempo inactivo. Y eso, evidentemente, le llevará tiempo. Yo siempre digo que la calidad no se pierde de la noche a la mañana. No, se pierde en facultades, pero no calidad. No calidad. No calidad. El Chicharito mantiene la calidad y es un jugador que dentro del área es peligroso. Y llegando detrás también es peligroso. Sí. Y eso le puede ayudar a Guadalajara en la parte final del torneo. Calificar, buscar estar en zona de calificación. No sé si alcanza para llegar a los primeros, pero ahí está. Bueno, en la América. La América estaba sufriendo con Santos. Santos hizo un buen gol, pero el técnico dijo, va a la cancha Quiñones, va a la cancha Fidalgo. Y Fidalgo en una noche oscura brilló. Se dice que Fidalgo está viviendo sus últimos momentos con la América. Sí. No sé qué sepas tú. La posibilidad de que se pueda ir al fútbol de Europa el próximo verano. A ver, lo que sucede en Torreón, lo que sucede en Torreón para mí es que el cuadro alterno de América, o los jugadores suplentes de América, están lejos de llegar al funcionamiento que le entregan los futbolistas titulares. Normal, ¿no? Normal. Cuando los más importantes entran al terreno de juego, que tuvieron 20, 25 minutos, América fue muy, pero muy superior a Santos y debió haber ganado el partido. Sí, la que se perdió el central de la América. ¿Te refieres al remate de cabeza? Hay uno en el aujo, hay otro en el aujo. El que se queda ahí. Ah, Reyes. 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 Y luego hay un disparo de zendejas. Sí, una que da al poste. Sí. Luego una tajadonda cebedo. Son muchas, son muchas jugadas de América en los últimos 15 minutos de partido en donde lo pudo ganar. Ahora yo te pregunto, ¿Fidalgo los hizo brillar en una noche oscura? Pues es que tú lo dices, el América con reservas no luce como luce con el equipo titular. El América lo podría haber ganado tranquilamente desde el primer tiempo con los titulares, pero dejó crecer al Santos, que tiene buenos jugadores adelante. Jordan Carrillo juega muy bien. Sí. Y marcó un buen gol y aguantó. No supo aguantar la parte final porque le llegó la caballera de la América. Entró Fidalgo, entró Quiñones, entró, ¿qué más? Fidalgo, Quiñones, tiene minutos en Dejas. En Dejas. Sí, a ver, los estelares de América. Ahora, ya mañana hablaremos del compromiso que tiene América con CACAF. Lo tiene, lo tiene liquidado. Y por como está liquidada esa serie, yo creo que Yardine tiene que utilizar al cuadro alterno a mitad de semana y guardar a los titulares para jugar contra Toluca porque ahí está el liderato. Toluca, justamente el Toluca se brincó en primer lugar. Pero bueno, Pumas, vamos a hablar un poco de Pumas antes de terminar con el América, que es líder con dos goles de diferencia que tiene Toluca, pero ahí está, se mantiene en primer lugar el equipo americanista. Los mismos puntos que Toluca, dos goles menos. Dos goles menos. Y eso hacen que Toluca esté de líder. Sí. ¿Qué dijo Gustavo Lehmann, técnico de Pumas? Los resultados tan amplios a veces no reflejan lo que pasa en la cancha. Si Pumas fue superior, sí Pumas fue superior y mereció ganar. Hizo las cosas bien, pero es real que hay detalles que llevan el partido para un lado o para el otro. Hay quien dice que los últimos goles fueron engañosos, pero fueron los mejores goles del partido, indudablemente. Si se encuentran con este regalo al minuto de partido, eso no es culpa de Pumas. Después tiene 50 minutos en donde le pasa muy poco al partido, sobre todo por lo que deja de hacer el equipo universitario. Pero después marca golazos que le ayudan para ganarle con tranquilidad a Mazatlán. Hasta Fones Mori, Mago. Y a mí lo que más me gusta es el regreso de este hombre. Parece que ha vuelto a reencontrarse. Es veloz, es rápido, hace un gran gol. Este es un golazo. Porque hace un túnel y después tira arriba. Y después viene este chico que juega muy bien y marca el corto. Sí, Leo Suárez, el último de marcar gol. Por supuesto que es una buena noticia lo del chino Huerta. Y la victoria me parece justa, no sé a ti, José Ramón. Sí, a mí también. ¿Justa el marcador engañoso? ¿Sabe quién dice que es engañoso por el 4-0? Yo creo que bien lo buscó Pumas hasta el final. Es verdad que metió dos golazos, pero es parte del juego. Pero al final, si marcas esos dos golazos, si te encuentras con dos pelotas, como sea, lo hiciste, cuentan. Y ahí está. Para mí, por eso el marcador no es engañoso. Que se habla de ese lapso que sí fue prolongado en el trámite del partido en donde Pumas no hizo mucho, es cierto. Pero termina marcando los cuatro goles. Eso nadie se lo regaló Pumas. En una plaza que se ha acostumbrado a ser difícil por el calor, por la humedad, porque el Mazatlán ha mejorado como equipo, no mucho, pero ha mejorado. Y Pumas sacó un buen resultado. Sí, hay que reconocerle a Pumas cómo gana. El golear no es de todos los días. No, no, no. Y Pumas lo hizo contra Mazatlán. Y con buenos goles. Y sobre todo, el regreso del Chino Huerta, que parece que ha reencontrado lo que fue la temporada anterior. Muy buen gol. Buen juego, muy bien. Y otro que también se ha reencontrado es Cruz Azul. Recibió a Monterrey. Es verdad que Monterrey se guardó varios jugadores, pero Cruz Azul salió a ganar. Volvimos a competir, como me gusta, dice Anselmi, y creo que eso nos acerca a los objetivos. Monterrey, muy abajo. Sí, Monterrey, muy abajo por... Yo lo platicaba hace rato con el Tuca, porque me parece que es muy de la cultura del fútbol mexicano. El que cuando un equipo tiene doble compromiso en una semana, uno de los dos partidos tiene el bajón. Y Monterrey lo tuvo en Liga, después de haber jugado muy bien a mitad de semana contra el Inter-Miami en el partido correspondiente a Congacaf. El buen momento que vive Uriel Antuna. Muy bueno. De los mejores futbolistas que tiene hoy Cruz Azul. Y yo te pregunto, José Ramón, brilló por mérito propio o por ausencias rayadas? No, brilló por mérito propio. Está jugando bien Antuna. Es un jugador que se ha acostumbrado ya a no hacer tantos amagues. Tiene la pelota y se tira directamente para buscar el gol. Es que por velocidad... Pocos le ganan. O ninguno. Y él le gana las espaldas muy fácil a los defensores rivales, por lo mismo, por ese cambio de ritmo. Pero se frenaba y hacía amagues. Sí, por el cambio de ritmo que tiene. Ahora va. Ahora no juega con nueve nominal este partido Cruz Azul. Y aprovechó mucho ese espacio. Atacó muy bien ese espacio Uriel Antuna. Y lo termina reflejando en el marcador. Un poco la idea que existía en selección con Uriel Antuna contra Estados Unidos. El problema es que en ese partido la selección no tuvo la pelota. No tuvo la pelota. Y aquí Cruz Azul tuvo la pelota. Cruz Azul tuvo la pelota. Y es verdad que Monterrey no tenía jugadores importantes. No estaba Canales, no estaba Berterame, no estaban varios jugadores. Pero, bueno, Monterrey está pensando en el Miami. Sí, sí, que venía de un buen compromiso a mitad de semana. Y esto que te digo, cuesta mucho trabajo en el fútbol mexicano encontrar equipos que tengan en una doble jornada dos capítulos buenos durante la misma semana. Es muy difícil. Bajan mucho en uno o cambian de equipo. Sí. Totalmente lo cambian, ¿no? Sí, sí, juegan con un cuadro alterno, el caso ahora de Rayados. Y muchos dirán, sí, pero el plantel de Rayados, el plantel de América es para que mantengan el mismo nivel. Sí, pero eso pasa en el fútbol mexicano. Que por más que sean muy buenos planteles, el funcionamiento sí llega a cambiar. Sí, quizá no pasa en las grandes ligas de Europa, en el Manchester, en el Madrid, en este tipo de equipos que tienen dos equipos muy fuertes, muy sólidos. Pero se cuidan inclusive de cara a una Champions. Claro.